Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, nos habíamos quedado aquí en el pueblo Beside, y según parece Waka se había ido al templo. Así que vamos a ir hacia el templo, a ver qué es lo que ha pasado. ¿Hay algo mal? El summoner no regresa de la prueba. Bueno, el summoner de la prueba, en realidad. Hay una sala en la llamada de la cloneta de las pruebas. Beyond es donde el summoner de la prueba prensa. Si la palabra se escucha, el aprentista se convierte un summoner de la cloneta de la cloneta de la cloneta. ¿Recuerdas? Ah, entonces alguien está ahí en algún lugar y no se ha llegado de vuelta. Sí, lo entiendo. Un día ya se ha pasado. ¿Es particularmente peligroso ahí? A veces, sí. ¿Por qué no te vas a ir y ayudas? Hay ya guardiadores ahí. Además, es prohibido. Hey, pero ¿qué si algo ocurre? ¿Qué si el summoner muere? Los preceptos deben ser obviados. Como me importa. Pues no, no ha sido buena idea. Ah, recintos de la prueba. Quien busque las artes secretas de Jebon deberá pasar la prueba. Si hay a la senda correcta, podrá llegar a la cámara del orador. Deberá usar X para examinar puntos clave y abrirse camino. Bueno, pues ahora tenemos estos recintos de la prueba. Y esto vendría a ser como una especie de puzzle. Así que vamos primero de todo a investigar este símbolo extraño. Vale, y ahora ya le ha aparecido un símbolo en esa pared. Pues ahora, a tocar este símbolo. Y bien, aquí. Parece que hay que utilizar las esferas para avanzar. Las esferas de obstrucción abren el camino hacia la cámara del orador. Las esferas de destrucción abren el camino hacia los tesoros ocultos. También hace falta la esfera de Vesai. Vale, cogemos la esfera de obstrucción. Y solo podemos llevar una esfera a la vez. Vale, ahora esta esfera de obstrucción. Bajamos las escaleras. Y la colocamos aquí. Y ahora, aquí en esta puerta. Volvemos a coger la esfera de obstrucción. Y la dejamos en este hueco. Vale, y aquí tenemos... Y aquí tenemos otra esfera. Esfera de obstrucción. Pero de momento la vamos a dejar aquí. Y vamos a tocar estos símbolos. Que hay delante del... Como del pedestal. Bueno, eso que hay enfrente es más bien un pedestal. Vale, entramos en esta sala. Y cogemos aquí la esfera de Vesai. Y ahora esta esfera de Vesai. La dejamos aquí en el... Aquí en este pedestal. Parece que hay que mover el altar con la esfera puesta hasta la posición correcta. Hay un símbolo brillante en el suelo que quizás sirva para volver el altar a su lugar inicial. Bueno, dejamos este altar. Y vamos a volver atrás un momento. Y recogemos esta esfera. La esfera de destrucción. Recordemos que como dijo en la inscripción... La esfera de destrucción habría el camino hacia tesoros ocultos. Pues venga, aquí colocamos la esfera. Y abrimos el camino hacia un cofre. Ya veremos el primer... El primer objeto que aparece en estos cofres. Una vara de sabio. Ya veo. Las esferas de destrucción sirven para encontrar tesoros ocultos. Bueno, siempre que estemos en un templo... Hay que ir a buscar los tesoros ocultos. Porque si encontramos los tesoros de todos los templos... Más adelante podemos conseguir un neón secreto. Vale, ahora vamos a empujarle el... Empujamos el altar hasta aquí. Y ya, se acaba el puzzle. Hey, no es bien. Solo summoners, summoners, aprendizos y sus guardianes pueden entrar aquí. Es una tradición, muy importante. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Yo? Yo soy un guardián. ¿Un guardián? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Hay alguien que me gusta hacer un envío para prestar a todos los demás. Los guardiános protegen a ellos. Los guardiános están ahí ahora. Bueno, uno de ellos tiene un fútbol corto y... ¿Quién sabe lo que los otros saben? Bien, ahora que llegamos a este punto... Podríamos de seguir con todos los lados. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No pensaste que podríamos hacerlo? No, es... es... es solo... ¿Ves? Te dije que ella se hace muy fácil. ¿Está bien el suminor? ¿Quién eres? ¿No? Bueno, suerte que lo he pillado aquí, Mari, que si no se cae. ¡Suscríbete al canal! 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 uh hi guys so what's our goal nope we got a new goal now our new goal is victory to win every match defeat every opposing team to bring the crystal cup back to our island that's all we need to do to win easy yeah victory 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 bueno con esto ya se han motivado bastante más bueno vamos a hablar con yuna bueno 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 tampoco me la voy a tampoco me la voy a comer but it was really my fault to begin with oh i'm yuna thank you so much for your help earlier huh uh i'm sorry about that wasn't that wasn't i not supposed to guess i kind of overreacted oh no i was over confident um i saw that aeon thing that's amazing really do you think i can become high summoner lady yuna come play with me some more so tomorrow then tomorrow we're going on the same boat aren't we oh really we can talk more huh you can tell me all about zanarkand she's cute yeah bueno no promises there big guy hey but what if she like comes on to me that's not going to happen if you get tired let me know i had a bed mate for you bueno vale no nos dejan hacer cara a la invocadora vamos a hablar con waka bueno vale no nos dejan hacer cara a la invocadora vamos a hablar con waka bueno no Bueno, vamos a hablar con Yuna en este sueño. No, no, no. No, 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 ¡Tienes que hacerlo! ¡Te odio! Él está muerto, ¿vale? Muerto. Él parece mucho como Chapu. También estaba sorprendida, la primera vez que lo vi. Pero no importa lo que se ve, parece que no es Chapu. No deberías haberle traído aquí en el primer lugar. Sí, pero necesitaba nuestra ayuda. ¿Exculpas de nuevo? Sí, pero... Eso es. No hay más. ¡Claro, Wakka! ¡Claro! Entonces, ¿quién es Chapu ? Mi pequeño hermano, Chapu. He looked like you He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year He didn't make it I first heard on the day of the tournament Oh, so that's why I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge then? That was the idea I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time I know it kind of looks like I'm using you But I'm not Don't worry I mean, I owe you a lot You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks Thanks, Walker Ha, ha, stop You're embarrassing me Bueno, aquí tenemos el punto de guardar Y va, después de ver toda la historia Pues lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo, dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós 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 Adiós